Música Bueno chavales, hoy estamos aquí en Sevilla Hemos venido a ver el derby sevillano Uno de los mejores derbys de España Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo Hemos venido a vivirlo para contarlo Os vamos a contar un secreto Y es que somos más del Betis que del Sevilla Así que hoy vamos a estar infiltrados en el Sánchez Pijuan Espero que no nos pillen Hemos venido aquí, vamos a comer una hamburguesa Que se supone que está buenísima Hemos venido desde Almería para probar esto 4 horas para esto Street food Encima toda la gente No hay camiones, si no hay camiones es malo ¿Cómo está eso Casú? Yo me quedo fin Ah, viene la mía ¿Lo veis? ¿Lo veis? La del auto estaba buena La del auto estaba muy buena La del auto era comida y postre en uno La verdad que estaba bastante buena, mejor que la otra Y con una hamburguesa pagada Y andando Listo La pone a la izquierda La bolea de Zidane La bolea de Zizou Zizou, Zizou Vamos de camino al campo Y ya se ven cositas por aquí por los balcones Se ven cositas Con los balcones En el inflictors Y ya se ven cositas por aquí por aquí por aquí por aquí En Sevilla es lo más grande que hay en Sevilla Esto es un sentimiento Porque gana títulos No, títulos no Sevilla es un sentimiento, tú te despiertas Tienes que despertarte El nombre de la ciudad Y el hino es el más bonito del mundo Y el Betis de segunda ¿Qué opináis de cuando dicen que los sevillistas son muy chulos? La verdad, eso es un mito Los somos, la verdad La verdad es que tenéis que irte para allá Y escuchar los canticos que hacemos ¿Y hoy qué? ¿Cómo quedáis? Yo digo empate 2-1 ganamos No, yo digo 1-1 Es que se ganamos Es una bala Es una bala del 85 Porque si nacemos A los 9 meses Cumplimos a los 12 Saquea Sin letra La camiseta de Reyes Que habéis visto de Larsen Que he grabado Nos ha contado el tío Que se la dio Reyes a él O sea que es 100% oficial La verdad que vaya camisetón Pero mira la camiseta Más guapa que he visto yo en Sevilla Es la que os voy a enseñar ahora mismo No hay miedo Hay mas calle Hay más chais Vendés para la palmera Para la palmera Para la palmera ¡Los! 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 Aquí tenemos a un infiltro del Betis que me ha callado, pero... ¡Nos vemos! Chavales, aquí, como digas que eres del Betis, está muy infiltrado. ¡Estamos muy infiltrado! Como digas que eres del Betis, aquí están muertos, chavales. Mucho Betis, pero aquí hay que... Mucho Betis, pero aquí callaísco. Callaísco. ¡Callaísco! ¡Los! Ahí tienen la puerta 16. De Antonio Puerta. Tienen la puerta de Antonio Puerta. ¡Van a cerrar la puerta en la casa! La número 16. Ahí lo jodáis, chavales. ¡Buen homenaje! ¿Quién tiene? ¡Los! No entra, no va a entrar. ¡Ey! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, güey! ¿Nos comeremos un 0-0 o qué? Yo he dicho un 1-1, pero, va a ser mejor también. Pero, uno paro, eh, tío. Pero, vamos a marcar al tibiera. ¡Gobito hockey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gol! ¡Buenas! 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 Mañana lía Pimento. Estoy cansado jefe. Pues ya nos vamos de vuelta después de ver el derbi. La verdad, muchos de aquí hemos estado viendo el derbi en el campo del Betis. Y en el campo del Betis se puede decir que está muchísimo más guapo. En el campo del Betis hay mucho más ambiente, juego de luces, los cánticos están mucho más guapos. Pero la verdad que, no sé, me esperaba más de Sánchez-Pinjuá y me esperaba más también de la afición Sevilla. Luego... Un partido muy, muy, muy aburrido. La verdad que el partido ha sido súper aburrido. Yo sigo diciendo que el fútbol estaba peor. La verdad que antes el fútbol estaba mucho más guapo, era mucho más divertido y ya ha ganado el Sevilla 1-0 y de penalti. El Betis ni ha tirado puertas y el Sevilla habrá tirado tres tiros. No me lo he hecho en la sienta, no. El campo del Sevilla, ¿qué? Estás guapo, pero me quedo con la rata a ti también. Lo mejor del partido ha sido la previa. Sí. La previa no hemos pasado bien, la verdad. Escuchar el himno del Sevilla en Sánchez-Pinjuá, check. Una cosa que nos ha gustado bastante es que aquí todo el mundo es futbolero, las familias son del Betis y del Sevilla. O sea, en la ciudad hay una afición por el fútbol guapísima. O son del Sevilla o son del Betis y eso la verdad que está bastante guapo. Nos vemos en el nuevo vlog.